Hola Ena, aquí las partes de los Midnight Riders que quieren desear un feliz cumpleaños y a ver si hemos acertado bien la canción, no por seis Happy birthday Viva tú Ena, viva tú Aleva ya, vámonos Aleva ya, vámonos Aleva ya, vámonos Aleva ya, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!